Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Avendaño Islas, soy egresado del Centro Veracruzano de Investigación y Postgrado, CEVIP, en la maestría de Ingeniería Educativa. El día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de la experiencia que tuve durante dos años en este centro educativo, el cual pues la verdad me abrió las puertas de una manera muy agradable. Conté siempre con el asesoramiento y el apoyo de excelentes catedráticos que me han ayudado a ir llevando mi profesión de una manera más actualizada, de una manera más preparada. Agradezco infinitamente desde el rector hasta todo el personal que labora en este centro por todas las atenciones brindadas. En lo particular me queda un grato sabor de boca porque siempre encontré aquí excelentes amigos, excelentes maestros y todo el aprendizaje que me llevo, bueno pues sirve para mi profesión que es la docencia en este momento y bueno pues enhorabuena, muchas felicidades y deseo mucho éxito a esta institución en los proyectos que vengan adelante. Gracias. 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 Gracias.